de la mañana con seis minutos. Vamos a empezar con exteriores porque se mantienen las denuncias por parte de los usuarios donde señalan que ciertos conductores estarían cobrando por el pasaje de treinta y cinco hasta cuarenta centavos cuando lo correcto y permitido son treinta. Ante este hecho el alcalde Quiles Álvarez indicó que se va a sancionar fuertemente a los choferes que violen esta regla. Hacemos contactos ahora con Polo Tiven que quien ha seguido monitoreando durante toda esta jornada en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué novedades has encontrado ahora en este nuevo recorrido? ¿Qué tal? Así es, continuamos aquí en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil y me he encontrado con esta novedad. No es uno, ni dos, ni tres, son decenas de buses que circulan así. No tienen pegados los letreros, los stickers, donde debe estar marcado el valor oficial del pasaje. Caballero, buenos días, estamos en vivo para la señal de Teleamazonas, su letrero, ¿qué pasó? ¿Su letrero? ¿Su letrero del pasaje? Recién cambiaron el parabrisas. ¿Hace qué tiempo? Recién el día sábado, por eso no ha puesto. Pero póngale. No, sí, el precio del pasaje es 30 centavos, puede preguntarle. Según el señor, este fin de semana cambió el parabrisas y así es todo lo que contestan los conductores de los buses urbanos, como lo pueden ver en las imágenes, son decenas de buses que hemos grabado, donde les han retirado, supuestamente porque han cambiado los parabrisas, y no consta el letrero donde debe estar marcado el pasaje, que es 30 centavos. El pasaje no ha subido, el alcalde de la ciudad lo ha mencionado. Si usted de pronto descubre algún conductor que está cobrando de más, acude al municipio, grave a ese mal conductor, tómele foto, que aparentemente el alcalde con la autoridad pertinente, irían a la estación señalada para detener al mal conductor. Hace pocos minutos grabamos a una señora de la tercera edad, vean ustedes cómo quedó su pie tronchado en el momento cuando se estaba bajando, la señora gritaba del dolor, tuvimos que ayudarla, el mal conductor me tuve que subir rápidamente, y el mal conductor lo que dijo es que supuestamente la señora no se bajó bien, pero tenía que haber estacionado bien el conductor para que la adulta mayor se baje y no ocurra lo que le pasó, incluso entrevistó a la señora, mencionó que le cobraron 30 centavos, es una adulta mayor, el pasaje tenía que haber pagado solo 15 centavos, el alcalde lo dijo, si se descubre a un mal conductor que está cobrando de más, porque estarían supuestamente cobrando entre 35 a 40 centavos, cuando el valor oficial es 30, supuestamente hay cárcel para estos ciudadanos, escuchemos. En transporte, la gente se queja que ahora han quitado los letreros en los parabrisas para no cobrar los 30 centavos, muchos pasajeros dicen que están cobrando 35, bueno eso es cárcel, yo llego todos los días al municipio de Guayaquil, 6 y media de la mañana, que alguien traiga una foto de que le están cobrando de más, y yo mismo voy a meter preso el transportista, eso no puede pasar. Acá en Guayaquil circulan aproximadamente 2.600 unidades, 2.600 buses, el alcalde ya lo dijo, el mal conductor aparentemente puede ir preso, lo que hay que recordarles a nuestros amigos televidentes a esta hora es que el pasaje no ha subido, se mantiene, ahí tiene marcado este bus de la línea 117, 30 centavos el pasaje, el valor para las personas con discapaciencia, los adultos mayores y estudiantes, solo pueden pagar 15 centavos. Ahí vemos otro bus de la línea 70 que va con el parabrisas ahí, sin el letrero, y así circulan. El mojo operandi es el siguiente, lo que se conoce, en el momento cuando el ciudadano se sube, paga con 50 centavos, no le devuelven la diferencia, que debe ser 20 centavos, porque el pasaje vale 30, le devuelven solamente 15 o le devuelven 10, y es ahí cuando el conductor les dice, ha subido el pasaje. Se voltea el ciudadano a ver si está el letrero oficial en el parabrisas y se percatan que no está el letrero pegado, y esto es un mal proceder por parte de los conductores que deberían ser sancionados. Solo acá en Guayaquil circulan, como ya lo mencionamos, 2.600 unidades, no todos están incumpliendo, deben de respetar lo que menciona la ordenanza municipal, que está regularizado según lo que se conoce, el pasaje, el valor es 30 centavos. La denuncia está hecha y esperemos que las autoridades pertinentes sancionen a los mal conductores. En la información a esta hora, desde la parte externa de la terminal terrestre de Guayaquil, en estudio y más. Gracias, buenos días. Buenos días, Paul, gracias por este completo reporte y lo que has podido observar sobre estas irregularidades que hay. Es importante recordar que el pasaje son 30 centavos, 15, el pasaje diferenciado para adultos mayores, para personas con discapacidad y también para estudiantes, y tiene que respetarse, únicamente los buses autorizados para poder cobrar 35 centavos son aquellos que son climatizados, quiere decir que cuentan con aire acondicionado, de ahí ningún otro. Y también es imperante que todos tengan el adhesivo colocado del precio del pasaje, no solamente toda la colección de stickers que tienen en el parabrisas, que es prohibido, tan solo tiene que estar el que indica el valor del pasaje. Por favor, señores, es importante que no se quiera perjudicar, en este caso, a los usuarios, a quienes pagan los 30 centavos que tiene que ser respetado de ese valor, sino que ha indicado el alcalde de la ciudad, la sanción que se impondría para quienes no acaten esta disposición. Y seguimos en exteriores para contarles ahora que 12 planteles educativos de Guayaquil y de Durán, desde hoy tendrán clases a distancia. Esta decisión la tomó el Ministerio de Educación, tras los hechos violentos registrados en los exteriores de establecimientos educativos. Ricardo Alcíbar se encuentra en Durán y nos da la información. Adelante Ricardo, te escuchamos. ¿Qué tal, Silvio? Buenos días. Nos hemos trasladado hasta el cantón Durán. A mis espaldas se encuentra el colegio provincia de Imbabura. Este plantel educativo fiscal también ha pasado a clases a distancia, luego de que el Ministerio de Educación diera paso a esta modalidad en 12 colegios, entre Guayaquil y también Durán. Lo sorprendente de este caso es que en medio de nuestro traslado desde Guayaquil hasta este cantón tuvimos conocimiento de que una persona fue asesinada a tan solo metros en este mismo cantón y en este mismo sector, en el sector del recreo. Se conoce que antisociales llegaron a tempranas horas de la mañana y acabaron con la vida de una persona. Recordemos que este punto que se encuentra a tan solo metros de una unidad de policía comunitaria se encuentra bajo el ataque de las organizaciones delictivas. Volviendo al tema de las clases a distancia, veamos cuáles son en el cantón Durán las que pasan a esta modalidad. Tenemos con, se tiene contemplado por parte del Ministerio de Educación, la unidad educativa Monseñor Leonidas Proaño, el colegio provincia de Imbabura, que es el que nos encontramos en este momento, la unidad educativa fiscal provincia del Cañar, al igual que la Rafael Larrea, también la unidad educativa Milton Reyes Reyes y también la unidad educativa Benigno Rodas Maldonado. Por su parte, en la ciudad de Guayaquil se tiene contemplado la unidad educativa fiscal Dolores Ventimilla de Galindo, la escuela fiscal Lucila Araujo y García, la unidad réplica Simón Bolívar, que es donde transmitíamos hace pocos minutos, al igual que la unidad educativa réplica 28 de mayo. También la unidad educativa fiscal Violeta Luna Carrera y la unidad fiscal Antonio Flores Gijón. Se sabe que los alumnos que se encuentren en esta modalidad de clases a distancia del Cantón Durán podrán retornar a las clases presenciales el próximo dos de octubre. Por su parte, los que estudian en la ciudad de Guayaquil y estén también en este plan de clases a distancia, podrán hacerlo desde este miércoles 27 de septiembre. Todo esto luego de que la Policía Nacional realice una inspección del sector y garantice la seguridad de los menores. Regresamos a estudio con más información. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por informarnos desde el Cantón Durán sobre esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación con 12 planteles educativos, seis de Durán y seis de Guayaquil, cada uno con su fecha de tope para la educación virtual. Y ahora les contamos que Manaví es otra de las provincias donde los crímenes van en aumento. Este fin de semana se reportaron decenas de asesinatos. En uno de los eventos, varios sujetos armados se les dispararon a cuatro jóvenes en Puerto López y como resultado de ese ataque violento, tres de ellos murieron y el otro resultó gravemente herido. Alarma causó en los bañistas que caminaban por la orilla del mar al ver maniatados y baleados los cadáveres de tres hombres y a un sujeto con signos vitales en el sector conocido como el puente del balneario Puerto López, provincia de Manaví. No oí los disparos, pero ya en la mañana que pasaban la gente, ya se dieron cuenta que había tres cadáveres ahí y uno herido. A través de las redes sociales circularon fotos y videos del hallazgo. Los cuerpos estaban juntos y con huellas de tortura. El hombre baleado que aún estaba con vida fue llevado a un hospital de Manta donde se activó el código plata. Se trataría del testigo clave de la masacre. Muchos comentan por ahí los vecinos que cerca de las dos de la mañana se supo que habían sido asesinados. Las autoridades se manejan la hipótesis de este múltiple crimen. Es que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas selectivas, pero aquello deberá determinarse en las investigaciones. Asimismo, trascendió que los tres muertos y el herido serían oriundos de Puerto Viejo. Como morador de este puerto, tan tranquilo que vivíamos, para ahora vivimos medio tímidos de lo que está pasando. Porque hace como 20 días hubieron también un asesinato de dos señoras. En el barrio Eloy Alfaro, en Manta, dos hermanos y un primo fueron asesinados al estilo sicariato. Las víctimas de 22 a 25 años de edad recibieron varios impactos de bala. Dos de los cadáveres quedaron en el portal de una casa debajo de un árbol. El primo falleció tras ser llevado a un hospital. La ciudadanía proporcionó información respecto a un vehículo que estamos buscando en este momento. El mismo que habría participado en la escena del delito con los ciudadanos que habrían victimado. La violencia criminal preocupa en Manaví. La madruga este sábado 23 de septiembre, Atilio Bardellini Giler, funcionario del consejo de la judicatura de Chone, fue asesinado con impactos de bala cerca de su vivienda. El dueño de un local comercial fue secuestrado en el cantono de Durán, provincia del Guayas. Las cámaras de videovigilancia de la zona muestran cuando cuatro delincuentes se bajan de un vehículo de color blanco, ahí ustedes lo ven, y se llevan al hombre que se encontraba en una tienda de la urbanización San Gabriela. Ahí quedó registrado este hecho, pero también otro delito de este tipo se reforzó en cambio en el Quevedo, provincia de Los Ríos. Este hecho ocurrió ayer en horas de la noche, cuando varios sujetos a bordo de un auto se llevaron en cambio a una mujer, mientras ella ingresaba a su domicilio. Momento de una pausa, amigos, pero al volver, Ibarra se vistió con sus colores tradicionales, rojo y blanco, para celebrar sus 417 años de fundación. Luego de la pausa, le contamos lo que fue este maravilloso homenaje. Además, se realizó la carrera más turística de Guayaquil a lo largo de la avenida Simón Bolívar. ¿Quiere saber más sobre esta actividad? Quédese con nosotros y le contamos más detalles. Denuncias en 24 horas. Estamos de regreso y hemos pasado sus denuncias, pero antes queremos recordarles nuestros canales de contacto para que nos sigan escribiendo y enviando aquellas fotos y videos de lo que ocurre en su barrio para nosotros poder mostrarles en ese espacio y sobre todo canalizar esa respuesta con la autoridad. Ahí lo ven en pantalla. Por un lado está el número de WhatsApp, el 0994800976 y por otro lado también está la cuenta de ex o Twitter, como quiera llamarlo, arroba 24 horas GYE, que estamos presos para recibir todas sus denuncias. Arrancamos, por supuesto, porque los ciudadanos mencionan o critican la irresponsabilidad por parte de un conductor de una grúa, vamos a ver las imágenes, que transportaba a un vehículo con casi la mitad del auto afuera. Qué peligro esto, Dios mío. El hecho quedó grabado por una cámara ciudadana en la vía Adaule, esto a la altura de la penitenciaría. Aquí es importantísimo que la autoridad también ponga orden y también ejecuta estos controles porque Dios no quiera ese vehículo haya caído en la calzada sin movimiento, poder ocurrir una desgracia sin nombre ahí en la vía Adaule. Así que es imperante que tomen cartas en el asunto, que actúen y que por supuesto sancionen a quien tenga que sancionar. También por supuesto la culpa es el conductor de ese trailer que no se preocupó en lo más mínimo de las medidas de seguridad para poder transportar estos dos vehículos uno por uno, sino los dos ahí en la misma plataforma sin ningún tipo de control ni seguridad. Y continúan las denuncias por los robos en Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron a tres sujetos robándose un camión de carga en vacío popular. Ahí los ven los delincuentes, llegaron al punto y uno de ellos se bajó para poder manejar el vehículo robado y que se encontraba estacionado en el sector. Llegaron tres en moto, tres. Por supuesto dos están ahí escoltándolo mientras otro coge, abrió la puerta y se lleva el camión. ¿De qué estamos hablando aquí? Sencillamente se hace lo que les da la gana y ellos se creen dueños de absolutamente todo y ellos dijeron ese es mi carro y me lo va a llevar y me lleva el camión. No puede ser posible, que he grabado. Esperemos que la policía pueda dar con el paradero de estos tipos, de estos delincuentes. Invasión popular. Y también un sujeto a bordo de una motocicleta se hace pasar por cliente para poder robar. Atención con las imágenes entonces. Las cámaras de seguridad de un local comercial grabaron el momento cuando el hombre se acercó al establecimiento y asaltó a uno de los compradores. Claro, llega a preguntar a lo mejor uno que otro producto y es cuando actúa por supuesto con chompa, con casco, tapándose todo tipo de elementos que lo puede identificar y eso ocurrió en el suburbio. Así que mucha atención también con la policía, con este modo superando y ese sujeto deja de pasar como un comprador para aprovecharse y asaltar a los que están en este local comercial. Nuevamente el malestar. Veinticuatro horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continúan los operativos. Tráfico pesado se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. Veinticuatro horas, en el momento exacto. ¡Aspíso, aspíso, aspíso! Muy bien, y ese fin de semana Ibarra se vistió con sus colores tradicionales rojo y blanco para celebrar con el pregón por los cuatrocientos y siete años de fundación. Comparsas nacionales e internacionales se dieron cita para homenajear a la ciudad a la que siempre se vuelve. Pregón Arte fue el nombre elegido por las nuevas autoridades Ibarra para organizar el pregón dos mil veintitrés en el parque Ciudad Blanca. Más de ochenta comparsas nacionales e internacionales participaron con bailes que hicieron emocionar a propios y extraños. Las delegaciones de varias provincias del Ecuador y de Sudamérica con sus trajes tradicionales demostraron el talento en las coreografías. Niños, jóvenes y adultos. Niños, jóvenes y adultos. Niños, jóvenes y adultos. Gracias. 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 Gracias.